buenos días buenos días me encuentro ahora con una chevrolet colorado 2008 más o menos este tipo de de diales es algo así el modelo ahora el complejo de este carro era que no le encendían lo que son las cortesías delanteras he visto que en varios en varios en varios artículos y vídeos pues no les no les enciende entonces yo lo que hice fue hacer un bypass un poco rápido ya que el cliente se iba de viaje esto es temporal ahora lo que hice fue buscar lo que era la cortesía que es este fusible número 10 que está aquí para este tipo de cajas de fusibles y pues se ubique lo que es el el cable energizado que va hacia hacia las cortesías que es este café porque tiene un negro un azul y un café ahora lo que hice fue cortar el cable café y añadir el cable que viene del fusible que es el rojo y este blanco va para la otra luz esto es porque el cliente se va de viaje y pues necesita una una reparada rápida ahora ya lo coloque y el resultado es ella tiene cortesías recuerden buscar según su según su modelo de vehículo como sé que viene en inglés es front front parking lamp es de 10 amperios y ahí pueden hacer ustedes su pequeño bypass por cualquier caso de emergencia para esperar una reparación completa gracias